¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Marta y vengo con un nuevo video de Splatoon 2 esta vez. Acaban de salir las nuevas armas de Splatoon 2, que son el de Ramatic Baño y el Nautilo 47. Estas dos armas son nuevas en el sentido de que nunca habían existido algo así antes en Splatoon 2, ni mucho menos en Splatoon 1. Estas dos armas son de la categoría de los de Ramatics o de los Slushers o de las cubetas, como les digan. Y esta es de la familia de los Garabateadores o Tintralladoras o Splatlings, como les prefieran decir en el idioma que les quieran decir. Estas dos armas están muy, muy, muy interesantes y me gustaría hablar un poquito acerca de mis opiniones de ellas. No tienen mucho tiempo que salieron, salieron anoche, pero me ha dado tiempo suficiente para jugarlas un poquito y poder dar un poco de mis opiniones al respecto. Primero quiero hablar del de Ramatic Baño, que es la que más me ha gustado de ambas. Y quiero hablar acerca de lo que tiene, que es la barricada o el telón de tinta y el atormentador. Esta arma es muy interesante, ya que funciona como ninguna otra de Ramatic funciona. A mí primeramente me gustaría enseñar cómo funciona y en base a eso dar un pequeño análisis de qué potenciadores me gustaría a mí usar con ella. Como ven, parece un derramatic, pero realmente no, porque es una bañera. Y lo que tiene divertido esta arma es de que lanza burbujas. Es único, como ninguna otra arma lo ha hecho antes. Derrama unas cuantas burbujas en una línea recta. Como ven, llegan bastante lejos y la distancia del arma depende a partir de en qué punto empiezan a rebotar las burbujas. Por ejemplo, si yo hago eso, puede llegar un poco más lejos, según qué tan lejos empiezan a rebotar las burbujas. No es tanto, pero bueno, servirá. La cosa es de que si todas las burbujas te dan, te puede matar de un tiro. Si te falla un golpe, digamos, no sé... A ver, ¿cómo hacerlo para que me falle un golpe? Hace bastante daño, te puede dejar hasta según cuántas burbujas te den. Te puede dar 30 o 90 o 60. Si te dan todos los tiros, te da 120 de daño, lo que es una insta kill, básicamente. Tiene un daño muy, muy letal. Y lo más interesante es que puedes hacer diferentes ángulos. Como ven, las burbujas rebotan. Entonces tú puedes hacer un tiro de este estilo. Que realmente no le estoy apuntando para nada. Y lo mato de un tiro. Algo así. O algo así. O algo así. Es un arma que tiene muchas habilidades diferentes. Tiene... Me refiero a... Tiene muchas oportunidades diferentes de matar. Lo cual para mí la hace un arma muy, muy divertida e interesante. Sobre todo para las personas que jugamos como a la mitad del escenario. Que somos mids. Y support, sobre todo. Porque sí, a lo mejor va a ser más difícil irte de cerca y matar de cuatro tiros. Porque apenas de que no se muevan, va a ser algo más complicado matar cerca. Sobre todo por el mismo rebote de las burbujas. Si no lo calculas bien, una burbuja te puede no rebotar bien. Y ya no lo mataste de cerca y quedaste completamente vendido. Enfrente del enemigo. Entonces para mí lo ideal es quedarte como que un poquito así más atrás. Y spamear, 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 spamear. Además que ya a la larga cubre mucho terreno. Lo cual te permite cargar rápidamente el especial. Y con el especial. Más un poco de daño de las burbujas que estás tirando por todos lados. Es muy fácil conseguir kills o asistencias de ayudar a tu equipo. Es un arma completamente de apoyo al equipo. Me parece que está genial. Se me hace, en mi opinión, que esta arma va a ser muy buena. Y que la vamos a ver mucho. Puede que esté equivocada, pero al menos mi percepción, esto de inicio, es que es muy buena. Como sub tenemos la barricada. El splash wall. Lo que hace que tú puedas estar protegiéndote de los tiros. O de las burbujas de los compañeros enemigos. Mientras disparas. Vamos a ver un poquito con los monitos. Como ven, una vez que el enemigo se empieza a mover, es más difícil matar de un solo tiro. Aún es posible, pero no es tan sencillo. A veces es un poquito más complicado. Pero tampoco es tan complicado. Es decir, si tus compañeros te ayudan, no deberías tener mayor problema en conseguir unas buenas kills o asistencias. Entonces, basados en el funcionamiento del arma, me gustaría comentar un poco de qué equipamiento yo personalmente usaría con ella. Como es un arma de support principalmente, no creo que necesites quick respawn o comeback. Me parece más que es un arma que lo que quieres es tener lluvias rápido. Es ayudar rápido a tu equipo. Entonces yo personalmente lo he estado usando con esta prenda que tengo casi una semipura de recarga especial. Y lo he estado probando y la mayoría de las personas que lo están jugando están tratando de probar cómo funciona con la tinta rastreadora o el Thermalink. Que, como les digo, es muy fácil que no des todos tus tiros de una. Es decir, que los dejes tocados. Como decimos acá en los barrios. Entonces cuando los dejas tocados, vas a poder seguir viendo a través de las paredes dónde están y poder seguirlos para rematarlos. Eso para mí me parece sí útil y a la larga veremos cómo evoluciona el meta con esta arma. Pero de momento yo lo usaría con tinta rastreadora. Como no uso armas que suelan explotar este, no tengo realmente ninguna prenda buena. Tenía una decente pero la cambié por otro potenciador en la tienda. Pero bueno, esto es más que nada lo que usaría. Tinta rastreadora. Y yo creo que en los pies lo que yo había estado usando es esto. Porque, bueno, como saben, siempre es bueno traer un sub de supersalto, de defensa de bombas. Y a mí me gusta tener reducción ahorro en especial. Porque lo que yo quiero es spamear lluvias. Yo quiero apoyar a mi equipo y si muero no quiero perderme mis lluvias. Entonces sería, yo usaría eso o también podría usar, no sé, tal vez recarga rápida de especial. No más que no tengo, o algo así, por ejemplo, tal vez. Tal vez esto estaría bien o esto. Es que depende porque el arma realmente a lo que lo he usado no usa tanta tinta. No gasta tanta tinta. Entonces no lo veo conveniente usar ni siquiera ahorro de tinta o recarga rápida. Si acaso tal vez ahorro de sub. Dependiendo qué tanto les guste usar la pared. Yo realmente no la uso tanto. Y siento que con mi tanque solo basta. Entonces yo lo había estado usando con este kit, básicamente. Y me ha ido bien. Podría ser mejor. Como les digo, como no soy agresiva. No necesito tanto salto invisible. Porque no me voy tan adelante. Simplemente prefiero nadar al lugar. Entonces esto es lo que he estado usando. Y bueno. Vamos a probar en una partida de competitivo y ver cómo me va. Voy a ir a un combate competitivo. Ahora mismo está Clan Blitz. Asalto Almeja. En donde soy S7. Es el único modo en el que no tengo... En el que no estoy rango X. Entonces vamos a ver. Y a ver cómo nos va. Ok. Tenemos Asalto Almeja en Ultramarinos. Orca, Macomart. Fuerza 2040. Y vaya, tenemos armas brillantes en mi equipo. Y ningún arma nueva en el otro. Vamos a ver cómo nos va. Porque tenemos un undercover brela. Que realmente es un arma en la que no confío. La gente no suele ser muy buena con ella. No sé si consigo una fila. Si no me voy a ir más accidente. Y no vi esa bomba. Porque soy muy tonta. Los de mis compañeros están muertos. El undercover brela está muerto. Vamos a ver. O ven la tinta rastreadora. Me permite ver dónde está. Y me mataron. Porque ¿qué está haciendo mi equipo? Ya, cada vez ya lo había visto que quería flanquear. Ok, muy padre y todo. Pero ¿y nuestras almejas dónde están? Deber de regresarme. A misiles. Vale, que hizo este alguien. Le di un directo. Otro tiro. A ver, saluda de lluvia. A ver si logro matarlo. Agárralo. Me lo robó mi compañero. Tengo unas asistencias ahí muy bonitas. No tengo almejas. Ya hay que meter. Voy a tratar de conseguir unas muy rápido. Y las fallé. Por tonta. Pero mis compañeros están metiendo bastantitas. Así que bien. Hasta tienen un propulsor. Voy a tratar de juntar más. O juntar otro balón al menos. Porque probablemente no nos alcance el tiempo. Y necesitamos abrirla de nuevo. O no. Porque mis compañeros lo están haciendo bien. Voy a tratar de llegar lo más rápido posible. Para mantenerla viva. Y bueno, la avancé 12 puntos más. Así que bien. A ver si alguien más puede meter unas. Vamos, vamos, vamos. Mételas, mételas. Y no alcanzamos a meter más. Ok. Se nos vienen con todo. Se nos vienen con lluvia, con balón. Tienen dos balones. Muerto. Y quiero matar a ese. Maté a alguien más con la lluvia. Excelente. Sé que anda por aquí. Está por allá. Ok. Esos pinceles son peligrosos. Pero para eso es buena la bañera. Ok. Excelente. Ok. Voy a tratar de conseguir ese balón. Oh, oh. Sí, era muy arriesgado. No debí haberlo ni siquiera intentado. Debí haberme quedado un poquito más atrás. Pero bueno. De eso se trata. De equivocarte. Y darte cuenta de que es lo que haces mal. En mi caso. Es muy frecuente que eso me pase. Pero bueno. De eso se trata. Muerte, por favor. Ok. Mista lluvia me parece que va a matar. Es donde saca la lluvia lo más rápido posible. Para haceros un poquito más para atrás. Y me dieron un directo con un blaster. Lo cual no está chido. Porque puede que no saquen un balón ahí. Y no. Porque rompimos la barrera antes de que ellos lo hicieran. Excelente equipo. Excelente. Y vamos, vamos. Y lo maté. A ver. Tengo ocho conchas. Almejas. Muy bien. A ver. Un poquito más atrás. Defender. Que no nos vayan a notar. Tarde. Matar al blaster. No pude. No pude. No pude. Necesitamos que detengan. Que los detengan. Necesitamos detenerlos. Necesitamos detenerlos. Vamos. Estamos cerca. Estamos cerca. Y... Listo. Acabo de caer en cuenta que en ningún punto de toda la partida usé la pared. Será porque Clan Blitz suele ser un modo muy movido. Que va mucho para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y realmente es que nunca estuve estática en ningún sitio. Siento que la pared se usaría un poquito más. Se hubiera usado un poquito más si nosotros hubiéramos tomado un control 100% de algún punto del mapa. En algún punto. O incluso dependiendo del mapa. Por ejemplo, a lo mejor un pasillo en Puerto Jurel. O un pasillo en el campamento Arohuana. O en otro modo como en torre o pintazonas. A lo mejor. Entonces eso es ahorita por... Por la... De Ramatic Baño. La Blob Lover en inglés. Espero les haya gustado un poco mi análisis. Y bueno, cuéntenme qué opinan. ¿Les gusta? A mí me gusta. Me está gustando bastante. Así que déjenme en los comentarios que les gusta. Y nos vemos en el próximo video. Bye.